Estoy enamorado. ¿Quién es la afortunada? Su nombre. Está prohibido llevar cualquier distintivo femenino en el caso de los hombres o viceversa. Suspéndelo por tener unos aretes. Nosotros necesitamos libertad para expresarnos. Nosotros como alumnos tenemos el derecho de opinar. Si ustedes me disculpan, yo me voy a retirar. Me parece que esta no es la forma de discutir. ¡Mateo! ¡Tú en el salón! No, de veras, con ese chico no se puede. Está haciendo lo que le da la gana. Uy, mi amor. Te acompaño, te persigo. Yo quiero que te metas algo en la cabeza, Lucas. También el único que me gusta es Mateo. Miren a quién tenemos aquí. Al nerd del salón. ¿Ah, sí? Lucas, suélteme que yo a usted no le he hecho nada. ¿Ah, no? ¿Y rechazarme entonces qué es? Yo quería hablar contigo con las buenas. ¿Qué está pasando aquí? Ángela, me abre ya mismo la puerta. Ángela María, abre la puerta ya mismo. ¡Ay, muera! Mateo, mi papá me va a matar. ¿Esa puede ser la oportunidad para salir del closet? ¡A ver! ¡A mi marica! ¿Qué? ¡No te apretas! ¡Eso es un macho! ¡Un pedazo de marica! ¿Me entiendes? Su hijo ha estado sosteniendo una relación homosexual con un compañero de curso. No te apretas. Gracias por ver el video